Occidente ha decidido apretar el botón nuclear de las sanciones económicas contra Rusia y desconectarla del sistema internacional de pagos bancarios. Nos comprometemos a garantizar que un determinado número de bancos rusos sean retirados del SWIFT. Esto garantizará la desconexión de estos bancos del sistema financiero internacional y perjudicará su capacidad para operar a nivel mundial. SWIFT es el sistema global de pagos interbancarios dominante en el mundo. La desconexión de los bancos les impedirá realizar la mayoría de sus transacciones financieras en todo el mundo y bloqueará de hecho las exportaciones e importaciones rusas. La Unión Europea y sus socios están trabajando para paralizar la capacidad de Putin de financiar su máquina de guerra. Las economías occidentales también han decidido congelar los activos y transacciones del Banco Central de Rusia y apuntar a los oligarcas rusos, prohibiéndoles usar sus activos en sus mercados. La lista de bancos que se verán afectados por la desconexión aún no se ha dado a conocer, pero el daño sobre la economía rusa puede ser devastador a largo plazo. El presidente ucraniano lo ha celebrado. Tenemos esta importante victoria. Hay una decisión justa de desconectar a Rusia del sistema internacional de pagos. Significa miles y miles de millones de pérdidas para Rusia. Es el precio por su traicionera invasión de Ucrania. El presidente ucraniano también celebró la decisión de Alemania de suministrar armas al país. Berlín, uno de los gobiernos más reacios a enviar material militar a Ucrania, enviará mil armas antitanque y 500 misiles Stinger. El cielo también se cierra en buena parte de Occidente para Rusia. Al menos nueve países de la UE han prohibido sobrevolar su espacio aéreo a los aviones rusos.